a ver es muy lejos estoy súper lejos tío que dice no me voy a ir aquí mismo no sé jules qué tal cómo estás tío pero no sé si hay gente en quito quitar la previsualización visual y creo que de momento no vengo de youtube a desmentir todo lo que dicen acá en tu y 100% colombiano voy a confirmar y desmentir todo ya sabes que aquí bueno hay controversia con lo que se dice en los comentarios en el chat y lo que se dice luego en los comentarios de youtube claro pero bueno normalmente cuando cuando estoy jugando a hogwarts legacy hay menos gente ya luego cuando viene el noticreo es cuando yo empiezo a preguntar cosas cuando ahí vienen los problemas pero sí que quiero empezar un ratillo con el hogwarts porque si no no lo voy a terminar nunca tío y el juego me gusta pero también me gustaría acabarlo oye por cierto luego voy a publicar comedia barata vale capítulo 6 cuando tengas un momento el yoni hola a dick querías hablar conmigo en efecto dick ha pensado que tal vez quieras aprender a construir un corral de cría para poder criar animales vale me parece una muy buena idea rescatar y criar animales van de la mano los animales más jóvenes son especialmente vulnerables ante los furtivos ok criar animales aquí en la sala nos permitirá mantener a las crías a salvo entiendo qué he de hacer primero hay que traer un par de animales a la sala un macho y una hembra dick sugiere rescatar cestrals ya que corren un gran riesgo ante los furtivos criaturas nobles pero su relación con la muerte les da mala reputación los furtivos los cotizan por el pelo de su cola he visto cestrals antes pero donde podría estar por aquí cerca de que ha visto unos cestrals salvajes no muy lejos de los terrenos de howards luego tendrás que comprar un hechizo para el corral en tomos y pergaminos y reunir los materiales que necesitan cuando rescates a los cestrals y tengas la hechicería ven a buscar a pic estas misiones no me gustan mucho pero bueno a ver rescata a un macho de cestral compro una hechicería pero es que ahora me tengo que poner a buscar ahí a uno de estos no me mola nada no tenía otras misiones que podía hacer directamente esto no oye y este nivel 22 pues igual me empiezo a pegar con todo el mundo va a subir de nivel y al carajo aunque me queda bastante y esto esto quizás ya lo he hecho no simplemente que no he abierto aquí todos nos queremos hombre aquí no todos nos queremos de vez en cuando entre algún hater pero es raro es raro el hater en directo es menos normalmente en youtube a veces dejan algún comentario a ver voy a intentar hacer esto tío pero es que esto es un coñazo que flipa porque ni siquiera me ha dicho dónde me ha dicho fuera de howards pero fuera de howards puede ser un cestral que no sé ni cómo luces los cestral no me deja moverme no vale que me marca el camino igual me lleva al sitio hombre si me lleva al sitio y lo puedo cazar directamente ahí bien a ver a ver espera un segundo aquí pues me voy a ir aquí mejor y pillamos la escoba aquí estaba el presente 420 estaba no recuerdo no sé quién eres 420 era también que hay varios amantes del 420 que era viajar antes de que inventarse los polvos ehhhhhhhhhhhhhhhhh vamos highwing como salía volando esto no me acuerdo más rápido sube hombre salgo loco las cucas rosadas tío a ver si aquí puedo cazar algún esos serán esos animales no vale entonces lo que tengo que hacer es pillarme esto no estos son cestral de estos no este será un macho y una hembra si si son cestral joder pero si a ver segundo quizás lo que tengo que hacer es esto no hacerme invisible no acercarme ahora eh se me fue vale 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 solo quería ayudarte bueno hombre alejo hey no hay más tío no hay más colegas de estos cerca los he espantado a todos en serio hermano ah vale están por ahí vale vale jaja tío esta es hembra pero tío como lo tengo que hacer no quiero hacerte daño como lo tengo que hacer es que no lo sé desde lejos o qué desde aquí lo puedo hacer No Tío, pero es que No me da tiempo a reaccionar, hermano Este es un macho, ¿no? Este es un macho Pero, tío, es que no me da tiempo Es cuadrado, cuadrado Es lo que me ha dado tiempo a ver, pero... Congelalos Oh, Turucazo Que diría el Chocan, ¿no? Turucazo Que diría el Chocan A ver, ahí hay uno Un poco Vale Vale No te preocupes No te haré ningún daño Y ahora qué Era un macho o una hembra Ya no me acuerdo Era un macho, ¿no? Era un macho Ahora tengo que pillar una hembra Esto es un macho también No, esto es una hembra Tiro Papi, ¿no? Yo me ocuparé de ti Y a él te compra una hechicería Para el corral de cría Eso imagino que será en Hogsmeade, ¿no? Eso Esto será en Hogsmeade O no es en Hogsmeade Me manda aquí Ah, sí Me manda Hogsmeade Claro Claro, claro, claro En la sala de menesteres No Me dice que la tengo que comprar Eso es en Hogsmeade No En lo de las pociones No Además el mapa me mandaba Hogsmeade Vale No sé es qué hechicería tengo que comprar Aquí Me preguntaba cuándo volvería a verte Pues aquí estoy Aquí estoy Hechicería esta ¡Wow! Pues te tengo que vender cosas, hermano Pero me parece que ni aún así Por preferir hacer negocios contigo Ah, sí, sí Llego Sí, llego Sí, llego Listo Ahora puedo invocar un corral de cría en la sala Mejor volver junto a Dick con los Cestras Alex Voy a decir Alex Que casi me da un ick Tú vas a intentar pronunciar tu nombre Que le faltan vocales, tío Vale, vámonos para Hogwarts Aquí mismo Aquí A ver, segundo Ahí está Como salgo de aquí No quería venir aquí O sea, no quería entrar en un sitio Por aquí, ¿no? Oye, a la gente de Kik Buenas Sé que estáis ahí Hay algunos No habéis saludado Pero tengo el chat de Kik ahí también Hostia, tío Ya andas tirando Hostia, chaval A ver ¿Por qué no me sale en el mapa ahora ¿Dónde estaba la sala de los menesteres? ¿Alguien puede decirme? ¿Cómo puedo encontrar la sala de los menesteres? Aquí no Aquí no Aquí no No En la torre Salas secretas Aquí, aquí, aquí Ahí puedo Directamente ahí ya me sale ¿Dónde está Dick? Ya tengo todas las cositas Eh, aquí He rescatado a los Cestrals Y he traído la hechicería para el corral ¡Excelente! Ahora, para que los Cestrals críen Solo hay que soltarlos en el mismo vivero En el que se ha invocado el corral Luego, hay que usar el corral Para iniciar el proceso Ven a ver a Dick Cuando todo esté a punto Lo haré Me pregunto ¿Dónde debería invocar el corral? ¡Joder! ¿Qué tal? ¿Qué dice el tío? ¿Cómo estás? Dick, nunca se cansa de las sorpresas de la sala Ahora tenemos el lugar perfecto para esos Cestrals Cuando hayan criado Acuérdate de Y aquí Gestionar animales Añadir animal al vivero Añadir al vivero Vale ¿Y ahora qué más? Vale ¡Acción! ¡Ay, de poder! Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Perdón, 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 perdón Perdón, perdón, perdón No, no falláis Perdón, perdón Pues sin querer ¿Y ahora qué? Perdóname Toma Menudo trocolazo La mi tío Lo he dejado frito Ay, que tengo el mismo hechizo Joder Toma, comida Tú Ven Te prometo que no te voy a meter Con la varita Ahora ¿Cuál era el de creación? Reparo Invocación 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 era Invocación era Invocación era No, esto es transformación A ver Objetos para animales Corral de cría No lo ponemos aquí mismo No lo ponemos aquí mismo, ¿no? A ver Ah, ya Ya ha crecido Ya ha parido Todo Vale 29 minutos Vale Vale ¿Entonces qué? ¿Ya puedo hablar con el Dick? ¿O tengo que esperar media hora? Yo no entiendo exactamente Porque este es el Este es el macho Y esta es la hembra que está ahí Imagino que va a parir, ¿no? Ah, claro Anidación Que bueno, no sé lo que significa Anidación No sé si será una mala traducción De que está embarazada Y este es gestando Pero entonces tengo que esperar media hora Para completar la misión, ¿no? Mientras me voy a ir a pegar por ahí, tío Ojo Pero tengo ¿Por dónde me voy? ¿Dónde está la puerta, tío? Y no A ver si hablo con el colega ¿Dónde está? ¿Me recuerdas qué debo hacer con los cestrals, Dick? Hay que soltarlos en el mismo vivero En el que se ha invocado el corral Luego hay que usar el corral Para iniciar el proceso Ven a ver a Dick Cuando todo esté a punto Ah, vale Pues dentro de media hora Perfecto Pues nos vamos a ir a pegar por ahí fuera Para ir subiendo un poco el nivel Ya que no hay otra misión que podamos hacer Y cuando pase media hora volvemos Terminamos esta misión Y vemos el no de creer Parece buen plan Vámonos aquí Vamos a buscar pelea A buscar peleita para subir de nivel A ver Bueno, me voy a quitar primero Esta mierda de aquí Esto Perfecto Ahora Por aquí No, por ahí no puedo A ver Reberio Tenía que haber ido mucho más lejos, tío Aquí, aquí, aquí La zona es esta Rampa, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? Ah, mira Y se transporta ya con la escoba y tú Me perdí el intro de alguna canción de Easy No, no Hoy entré directo Cuando empiezo con el Hogwarts Entro directo con el Hogwarts Hoy no te la perdiste Aquí hay pelea Aquí hay pelea ¿Vale? ¿Vale? Relativamente fácil Vamos a por estos dos de aquí Ojo, ojo A ver Venido fuerte Vamos ¿Ya? Aquí hay más, ¿no? Aquí hay arriba me sale más A ver A ver A ver A ver A ver Hay más Hay más Hay más por aquí Aquí en el camino me aparece uno Ah, pero sí Ahí arriba 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 A ver Este de aquí A tu casa Vamos a buscar esto Para aquí Vale Al final estamos subiendo, ¿eh? Poquito a poco estamos subiendo Bueno Vale Seguimos Me aparece otro por aquí cerca ¿Dónde está? Está joder Ahí, ahí, ahí Perfecto Otro me aparece aquí Otro que va para la saca Vale Vale Ok Otro map por aquí Que te he visto Ah, un dos Muy bien Dos más por allí Y al final vamos a subir de nivel Antes de llegar a A la media hora, ¿eh? Ah Tío Vale Vale Cogemos Este camino Caminamos al doble Por aquí hay candela Por aquí hay candela Vale Vale Es más que un incordio Ahí está Me mola, me mola La racha que tenemos Vale Esa curiosidad Que tienen los jóvenes Nunca surge Tú robaste ¡Elevioso! ¡Confrindo! ¡Levioso! ¡Protego! ¡Confrindo! Perfecto Pues aquí hay una buena banda Bueno, bueno, bueno ¡Vamos a subir de verdad, eh! Eterno Joder No sabía que era tan fácil A ver Lo malo es que no me aparecen Llamas en el mapa A ver Igual nos da tiempo Hacer la misión esta De nivel 22 Y luego volver ¡Krid! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Krid! ¡Kid! ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? A ver Si nos sale algún puntito rojo En el mapa Aquí, aquí, aquí Esas piedras han tenido días mejores ¡Confrindo! ¡Difindo! ¡Clap! ¡Levioso! ¿Eso debería ir a perderarme? A ver ¡Clap! ¡Protego! ¡Spider! ¡Confrindo! ¡Difindo! ¡Levioso! ¡Spider! ¡Protego! ¡Infinamos lo que empezamos! ¡Si eres mátil! ¡No tienes ningún tipo de tono! ¡Levioso! ¡Artego! ¡Desmayo! ¡Con fringo! ¡Lefingo! Yo creo que voy a subir de nivel aquí ¡Desmayo! ¡Con fringo! ¡Lefingo! ¡Les dios! ¡Ojo! Necesito... esto... ¡No! Levioso Defindo Repulso Levioso El tiene 400.000 de vida Protengo Repulso Arcarado Y hay más ¿Dónde está el último? Aquí Ahí está A ver Ah, que todavía ha quedado Subo Casi, eh Casi Después de ver tantos resubidores ya distingo a nombre de varios del chat Hombre, y aquí está el saco loco He visto por ahí el Johnny De los habituales Caroncha El Dracampan Pero faltan, faltan A ver, sigo peleando A ver, sigo peleando Uy, ¿esto? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ojo! ¡Gracias! Defindo Repulso Vale Me voy a quitar El Levioso Que no lo hace nada Y me voy a poner también Este Joder He tomo la poción Hermano Le da muy pronto Le da muy pronto Confrindo Repulso Defindo Despelear Ay Casi Pero porque no me lo hace el combo ese, tío Lo hago bien Ahora Subo de nivel Eso lo habrán oído en nomás No subo de nivel, tío ¿En serio? Pues en la próxima tengo que subir ya de nivel 100%, tío Ya, punto A ver Aquí hay pelea Vamos para allá Voy a Parece que Levioso Es pelear Buenas vistas ¿Qué te pareces? Levioso Confirmo ¡No! Defindo Levioso Depulso Supo, ¿no, tío? Los animales están seguros Mire Estoy ahí justo, mire Como se ve Mira, estoy al tope, tío ¿Qué más quiere? Voy a hacer otra pelea Aquí, ¿no? Aquí, 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 aquí ¿Para qué no? Ahora que me toca vivir los enemigos Espaliar ¿Qué más quiere? ¿Quieres más? ¿Qué más quiere? Levántate Espaliar Que no, tío He subido un talento que tenía Sí Sí, 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 sí Eh, tío Que arriba hay otros dos A ver Espaliar 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 El mirador Aquí estoy Muy bien Cuidado Sospecho que veremos de nuevo ese símbolo Te sigo Vamos A tope Igual nos da tiempo a hacer esta misión también Si nos salven a la primera y es corta ¿A qué pelea ya? Matad a quien lo intente ¡De pulso! ¡Dimiendo! ¡Dimiendo! ¡Es pelear! ¡No descansaré! ¡No sabes nada más! ¡A ver! ¡Dimiendo! ¡Depulso! ¿Qué te crees que haces? ¡Dimiendo! Vale Vale Con este necesito... Esto por ejemplo He quedado otro, ¿no? Todavía Sale ahí un punto rojo Ah, será un lobo o algo Vamos a la marcha bien Hacemos buen equipo La verdad es que sí De nuevo, podríamos abrirnos paso luchando o ir con discreción ¿Qué? ¿Eh? ¡Compringo! ¡Ya está! ¡Compringo! ¡Bien! 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 ¡Cansa! ¡Hasta que muere! ¡Arresto momento! ¡Compringo! 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 Vale Perfecto Queda uno, ¿no? Ahí está Aquí perdido Entrar Por aquí Sí, el combate es mucho mejor El combate es mucho mejor Vale Para bien o para mal Aquí estamos ¡No! 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 Aquí, sin tontería No veo ningún duende en las telas Vale Confrido No descansar Basta Protego Confrido Repunto Parece un nuevo Al carajo ¿Cuántos seguidores de Dan Rock hay aquí? Demasiados. Claramente creen que aquí hay algo que quieren. ¡Joder! Ahora. Vale, vamos a buscar el... El símbolo. Esa cornisa está muy alta. ¿Alguna idea? ¿Qué dice éste de la cornisa? Eh... Vale. ¿Viene o no viene? Ahí, bueno. Spawneó. Normal que a la gente le den miedo las arañas. Será por las patas peludas o los ojos desarmados o los colmillos. ¡Aplastante! Debería haber pensado en invocar escaleras. Eh... ¿Puedo hacer un reparo o qué? Reparo. Vale. Ahí hay algún reparo. Por aquí me subo. Cruzo. El Brian. Antes estaban preguntando por ti. ¿Qué? El reparo. ¿Para qué quiero yo el reparo aquí, tío? Apone... ¿Qué te digo yo? ¿Viste? Hola. ¡Con Fringo! ¡Eso sería el reparo de ello rápidamente! Hecat se sentiría orgullosa. Seguro. Los seguidores de Runrock casi han declarado la guerra. Que me metió aquí sin saber... Sin saber lo que era. ¡Rebel! ¿Eh? Pero ¿y pa' dónde voy, tío? ¿Por aquí o qué? Aún no hemos visto ni un símbolo rúnico. Creo que vamos a tener que dejarlo de las runas un momento. Una distracción y no... Tenemos otra pelea entre manos. Ah, perfecto. ¿Por qué no me has... Con Fringo. Arresto lo vemos. ¡Adiós! Creo que no sabes con quién te... Me voy a consumir toda la cuestión aquí. ¡Acción! No descansaré hasta que vea. Acción. Espelear. Están en clara desventaja. Creo que es otro, ¿no? Pasa. Joder. Acción. Arresto no menos. Confirmo. Espelear. Confirmo. Espelear. Acción. Arresto no menos. No. 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 Si. No. No. OU. Vale Bien, bien ¿Y ahora qué? Vale, lo primero que hay que hacer es Quitar Edson Hay que subirse ahí para quitar ese también Para eso va a hacer falta Pillar una caja Que es esta de ahí Para pillar la caja hace falta Vale 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 Entonces No me sorprendería Encontrar un par Únicos más Un Guardian Leviosa ¿No? No me lo esperaba ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué pasó? Ah ¿Por aquí? Sí Vale A ver, rebelio A ver si nos ayuda a desvelar más de este misterio Sebastián He encontrado algo Un trozo de lienzo Genial Al final no nos hemos esforzado en vano Pero Vale Por aquí ¿Y esto? En este lugar Que resulta extraño Con fringo Ojo ¿Con fuego? Incendio A ver A ver Sebastián Vale Si el tríptico nos condujo aquí para encontrar este trozo de lienzo Podemos asumir que Isidora Morganac estuvo aquí Parece que ha estado en todas partes Pero si usaba la bóveda Además de la bodega bajo su mansión de Felcroft ¿Por qué crearía este espacio? Y por qué ocultar Lo detrás de trípticos símbolos rúnicos Estaba aquí Fundo centrado Isidora y Percival Rackham Otro de los guardianes También veían rastros de magia antigua ¿Rackham? No me suena de nada el nombre Suyos son algunos de los recuerdos que he visto No creo que él e Isidora estuviesen de acuerdo en cómo usar esta magia Todo esto es bastante desconcertante Llevemos el lienzo de vuelta al tríptico Quizás las respuestas estén ahí Este lugar es extraño, sin duda Pero me fascina ¿Y ahora qué? Ahora, para el viaje de vuelta de aquí a Hogwarts A no ser que encontremos otro pasadizo a la bóveda Echemos un vistazo por ahí Ok Esto es lo que yo estaba mirando Ah, vale, que es directamente así Perfecto, perfecto Sababa que habría que utilizar algún hechizo o algo Y ahora el momento de la verdad Debe encajar A ver Por favor, dime que reconoces la ubicación en el trozo de lienzo La buena noticia es que sí Dime las malas Nos esperan más problemas Conozco esa costa Ranrock se ha hecho con una enorme mina y sus alrededores Maron Wynne ha sufrido por ello Es tan horrible como Felcroft ahora ¿Vamos para allá? No, esperemos ¿Por qué? Hasta ahora Ranrock nos ha llevado ventaja Pero conozco a alguien que nos ayudará a ir por delante ¿A quién? ¿A quién? Eh, me pidió que no dijese nada Alguien que conoce a Ranrock personalmente Me pidió que no mencionase su nombre a nadie ¿Un duende? Dime que no Los duendes maldijeron a mi hermana para que se callase Mejor verla y no oírla, dijeron Ya, pero no todos los duendes ¿No todos los duendes qué? ¿Ya no te acuerdas de Felcroft? ¿Has olvidado la mina que acabamos de pasar? No, Sebastián Lo recuerdo No me estás escuchando ¿Por qué hacer caso a alguien tan ignorante? Eh, no estás pensando con claridad No sabes lo que estás diciendo Para un momento y respira Ah, sé exactamente lo que digo Joder, se ha enfadado, eh Vale, misión completada Vamos a ir a ver a Dick ¿No? Que ya habrán pasado los minutos A ver, misiones Este Vamos a Hogwarts Eh, a Hogwarts Era Las secretas Menesteres ¿Dónde era, tío? ¿Allá arriba? Aquí arriba eran Esto de aquí, ¿no? Vale Vale, ya está la cría aquí ¿O no? ¿Cómo? Pero Pero ¿Cómo? ¿Eh? ¿No es esto? Ah, está aquí Aquí, está aquí Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Vamos a alimentarla Qué cosa más bonita Debería contarle a Dick Lo del Cestral recién nacido Picho, ya podemos hablar con Dick, ¿no? Hola a Dick Te alegrará saber que ha nacido un pequeño Cestral Es maravilloso Es maravilloso tener más Cestrals en nuestro mundo Qué animales tan incomprendidos Siento que ambos podamos ver a Cestrals Casi le meto un Dick tiene el privilegio de ver tan majestuosos animales Un desmayo De veces desearía no poder hacerlo La culpa es de Dick ¿Por qué es culpa tuya? Hace años, el amo de Dick le ordenó que lo ayudara a capturar un fénix El más único de todos los animales Que el amo había visto en lo alto de un acantilado El fénix era el animal más hermoso que Dick había visto nunca Dick le rogó al amo que lo dejara en paz Cuando Dick dudó en subir al acantilado como se le había ordenado Tengo que castigarse a sí mismo Mientras Dick se castigaba a sí mismo El amo se enfurecía cada vez más Y en su frustración atacó a la majestuosa ave Dick sospecha que el fénix estaba protegiendo sus huevos Cuando se abalanzó con miedo y furia Antes de que Dick pudiera alcanzarlo El amo cayó del acantilado Dick se quedó en ese acantilado durante días Penando antes de que Tops lo encontrara Lo siento, Dick ¿Qué hago? ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Dick solo le había contado la historia a la profesora Weasley Y ahora a ti Dick se pregunta a menudo qué fue de aquel fénix Dick se siente afortunado de estar ahora en Hogwarts Ayudando a rescatar animales Tal vez Dick pueda enmendar lo que pasó Vale, misión completada, ¿no? Bueno, pues hemos hecho dos misiones en una horita No está mal Estamos ahí a nivel 22 y medio Tenemos nuevas misiones que ya lo haremos la próxima vez Nivel 23 Una mejora de escoba, esta la podremos hacer fácil Esta también la podemos hacer Bueno, tenemos ahí dos para hacer Y la del nivel 23 Lo veo bien Vamos a guardar Ojo, talentos A ver Ah, y vamos a mirar una cosa que tenía que mirar en la mesa hecha de De los objetos incógnitos Al acertar al enemigo, vale, como Me dieron la máquina Vale Vale, pues te tiro Ahora Inventar A ver No, pero yo digo La mesa Esta mesa No, tengo un telar Aquí Aquí, 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 aquí Guantes marrones Negros ornamentales Me suben Pues vamos a ponernoslo, ¿no? Antes de guardar Equipo Guantes Nos suben el ataque Perfecto Perfecto Esto está bien Y las capi y las túnicas Esta no sube Sube tres Bueno, ponemos esta del tión Esta Oh, llevo estilazo, ¿eh? Llevo estilazo Oh Me sube esto también ¿Y accesorios para el cuello? No tengo Vale Ajustes Guardar Ahí está An Esperar Ajustes B ¿Es Esperar Est bid Por ¿Vas ¿Predar Or Ad E ¿Predar And Es T Gracias.